Llegando de un largo día, haciéndome un día lo que teníamos que haber hecho en 10 días. Aquí han estado la tía Carolina y la abuelita Ivonne pendientes de iru. Parece ser que ya empieza a hacer cosas como las que dicen, las cosas que uno lee en internet, que es escarbar, lamer sus partes. Y ha estado a ratos nerviosa y ahora llegó de cuando Lila sacó a Cefus Necesidad, que nadie la había sacado en todo el día, llegó y se metió en su nido. Entonces, bueno, compramos esto en la farmacia por intuición. Pero Lila, yo creo que hay que poner dos forros de eso para que no pasen a la alfombra. ¿Sabes? Para que no pasen a la alfombra. Así que, bueno, pues hemos leído que expulsan un tapón que es como verde, así un poco feo, pero que, bueno, eso se tira. Y a partir de ese momento empieza el parto. Y puede haber 40 minutos de espera entre cachorro y cachorro, con lo cual hay que tener mucha paciencia. Nosotros ya vemos que ella está como de verdad bastante cansada, también salió con Lila, pero, este, bueno, a partir del momento en que escarban, dice tía Alexis que pueden tardar tres días en parir. No sé, Lila, ¿tú qué opinas? Yo opino que nadie ha sacado el perro. Ya, eso es bastante lamentable. Tenemos una perra embarazada y nadie de nuestros hijos han pensado de sacar el perro. Sí, eso es increíble. Ese es el más importante. Exacto. Lila, pero yo creo que hay que ponerle otra capa de esto, ¿vale? Para que podamos ir tirando y no se ensucie la alfombra. Iru, tienes que salirte de ahí, por cierto, ¿dónde está Rita? Ah, bueno, hay buenísimas noticias. La tía Carolina ha conseguido, poniendo la comida en agua, que Rita se coma comida seca y no lo sobre, maravilloso de Hills, pero que cuestan unos 50 euros, con lo cual, por cuatro que se come al día, sale más caro que una persona. La beata Rita. Rita, Rita. Bueno, dicen que la perra cuando va a parir, no quiere estar cerca de ningún perro ni ningún otro animal. O sea, que vamos a ver si Rita le da su espacio a Iru o la sigue torturando para que se salga del sitio donde...